Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Cultural, soy Gonzalo Tello y iniciamos el Primetime de Mula TV como todos los lunes a las 7 de la noche por lamula.pe. Ya sabe que puede ver este programa en vivo y luego en diferido también a través de la página web del programa ventanacultural.lamula.pe. También nos puede seguir a través de arroba lamula en vivo o arroba ventanacultura. El día de hoy tenemos como invitado ya a Víctor Krebs, él es profesor asociado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, además se autodomina el filósofo Pop, él trabaja en curaduría filosófica y distribuye su trabajo tanto en arte como en filosofía y últimamente también en el rubro de teatro ya que él es el conductor y autor de las famosas conversaciones en el teatro La Plaza, las cuales se cargan o tienen el objetivo de comentar o ver un poco más allá sobre las producciones y las puestas en escena que este teatro produce. Bienvenido Víctor al programa, gracias por estar con nosotros. No al contrario, gracias a ti por invitarme, un placer estar aquí. Te he presentado de diferentes formas pero digamos tu título más resaltante por lo menos últimamente es el de filósofo Pop, comentas un poco esta faceta. Bueno, yo siempre comento esto que cuando eres filósofo y te preguntan en una reunión social qué cosa haces y dices filósofo, ahí termina la conversación, la gente dice ah qué bien y de repente no, pero me he dado cuenta que filósofo Pop es una buena forma de hacer que la gente se quede a conversar porque lo primero que te hacen es preguntar qué cosa es un filósofo Pop y la idea es que el filósofo Pop es un filósofo que está interesado en reflexionar filosóficamente acerca de la cultura popular, o sea lo que está pasando alrededor nuestro, que no está digamos resignado a quedarse simplemente en la academia sino que lo que aprende en la academia pues difundirlo de una manera más accesible, más amplia. Tú como profesor me imagino que tienes un poco la experiencia de de repente puede haber también un currículo, una forma de aproximarse a nuevas generaciones, de repente un poquito a la antigua, ¿no? Te lo digo porque por lo que vemos en diferentes lugares siempre hay como que una tendencia a quebrar el molde precisamente para llegar de mejor manera. Bueno yo siempre digo que nosotros todavía nuestras instituciones educacionales están bajo un paradigma, el paradigma escribal, de la época en la que estábamos leyendo un libro solos, no interactuábamos con el otro, las clases son todas, ¿no? La gente tiene que sentarse de espaldas, no puedes conversar. Esa es una época distinta a la de ahora en que todo es interactivo, ¿no? Mis estudiantes no aguantan estar de espaldas por cincuenta minutos escuchando a una sola persona. Entonces sí, claro, tienes que tomar conciencia de que están cambiando los tiempos, de que tienes que relacionarse con los alumnos de una manera distinta y ahora con la famosa generación digital, ¿no? Que ha, digamos, aprendido a pensar con todos los medios que tenemos ahora a nuestra disposición, mientras que nosotros hemos aprendido principalmente a través del libro, ¿no? Que te hace pensar de una manera distinta. Y digamos, todavía eso es una herramienta válida para, digamos, ejercitar la mente y meternos mucho más en el conocimiento. O sea, digamos, las generaciones de ahora tienen todo a la mano y sin embargo no desarrollan cosas que quizá antes hayan desarrollado, ¿cómo ves? No sé, no sé. Yo en realidad pienso que hay dos actitudes que uno puede tener hacia lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Cierto? Que, digamos, estamos en una época de empobrecimiento o que estamos en una época de nuevas posibilidades. Son dos actitudes completamente distintas, ¿no? Ya, bueno, eso digamos en todo, ¿no? Ver el vaso medio vacío, más lleno, ¿no? Sí, exacto, exacto. Bueno, pero eso en una situación como la nuestra que es crítica de transformaciones radicales, ¿no? En que tenemos que tomar decisiones que tienen que ver con eso, es mucho más grave, pues, tener que tomar una de estas. ¿Cuando te refieres a esta época, te refieres a nosotros los peruanos o en general la generación? Yo creo que esta época en el mundo globalizado, pero especialmente y mucho más gravemente en el Perú. Precisamente por un tema educativo, posibilidades de acceso a comunicación. ¿Por qué hay tal desigualdad, pues, no? Entre lo que el mundo globalizado está pretendiendo que seamos y lo que son las culturas particulares como la nuestra, ¿no? Que tienen idiosincrasias e historias distintas, ¿no? A mí me parece que eso es un problema global, globalizado, ¿no? Que tiene que ver con la globalización y que, claro, en el Perú o en cualquier lugar específico, tú tienes que empezar a pensar del momento en el que te encuentras en función de lo que conoces, de lo que es familiar para ti, de lo que es tu cultura, tu idiosincrasia. O sea, que cada pueblo tiene que forjar su propio espacio en este nuevo mundo. O sea, estamos viendo un choque intercultural masivo mundial. Claro. Lo que fueron las conquistas en algunos momentos se está dando ahora de una manera global. Así es, así es, así es. Hay un choque de paradigmas a todo nivel. No solamente generacional, que es enorme, porque los niños están pensando y están interactuando de una manera tal que los padres desesperados les comienzan a dar ritalín y no sé. O sea, hay una incomprensión, a mí me parece, en cierto sentido, desde nuestras generaciones mayores con lo que está pasando que tal vez, pues, habría que reflexionar más, yo pienso. Yo pienso que eso es una tarea de la educación, ¿no? Una tarea. Yo no pretendo que eso sea claro. Estamos en una situación de transición. Y en esa transición, pues, nunca podemos estar seguros de que estamos haciendo lo correcto hasta que veamos las consecuencias. O sea, todavía, digamos, no se ha identificado el problema, no hay un diagnóstico preciso para tener un mecanismo de solución. Bueno, yo pienso que el problema está justamente en que los paradigmas que teníamos antes ya no nos sirven ahora. O sea, que la forma de ver la educación de antes, que se regía por un profesor, ¿no? Con alumnos todos mirando hacia esa autoridad, esa cuestión jerárquica, ya no pertenece a este mundo. Ese es un problema. Que un paradigma que ha servido hasta ahora ya no sirve. Ahora, ¿cómo hacemos? Ese es el problema, ¿no? Y me parece que eso está en todas partes. Digamos que eso también es un poco la consecuencia de que la libertad de expresión, la libertad del mismo ser humano se ha dado a niveles, incluso, hasta con la religión, ¿no? Incluso ya se contradice o se opina o no necesariamente estás simplemente agachas la cabeza o estás de acuerdo con todo lo que te dicen, ¿no? Claro, o sea, que en cierto sentido aprendemos a pensar individualmente cada uno más. Lo cual suena positivo. Pero por otro lado también está el hecho de que la industria cultural, ¿no es cierto?, nos inculca una sola manera de pensar, unos solos gustos. Todos comenzamos a vestirnos igual, ¿no? A comprar las mismas colonias, a leer las mismas cosas, a ver los mismos programas, ¿no? Entonces también hay una homogenización, ¿no?, de lo individual a lo colectivo, al mismo tiempo que la posibilidad que tú estás diciendo, ¿no?, de escoger, de ser más libre en tus decisiones, ¿no? Interesante. Vamos a una pausa y regresamos con Víctor Krems. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. ¿Por qué veo el vicio? No veo el vicio. Porque me parece un programa entretenido y en el cual me entero de temas de música nuevos que no había escuchado antes. Porque todos tenemos un vicio, pues. Hay algo, no sé, pues que nos relaja en eso. ¿Pero ves el vicio? Seguimos hablando con Víctor Krems. Víctor, bueno, de hecho hemos hablado un poco de la problemática o las razones de este cambio y cada vez cambio más rápido del tema, bueno, de la generación, de un poco la educación, cómo se perciben tantas cosas, ¿no? Pero digamos en todos sus proyectos, todos sus diferentes proyectos artísticos, culturales, filosóficos, pero estás entrando de una manera, digamos, paralela o por un borde al rubro teatral, como una propuesta especial que son estas conversaciones en el Teatro de la Plaza. ¿Cómo surgió el tema? Digamos, tú lo propusiste, te lo propusieron, ¿cómo llegaron? Mira, sí, bueno, como todas las buenas cosas, la suerte, ¿no es cierto? Te llega algo que tú estás esperando de alguna manera, esperando toda tu vida y de repente bien. Yo nunca he pensado, digo, he fascinado con el teatro toda mi vida. Y que me ha gustado el teatro, no soy un estudioso del teatro, ni mucho menos, pero conocí a Chela de Ferrari y en unas conversaciones de pronto salió a la luz de que había un proyecto latente en el teatro que coincidía con mis intereses, ¿no? O sea, con el hecho de crear espacios donde pudiésemos escuchar públicamente conversaciones inteligentes y al mismo tiempo amenas, porque hay este prejuicio de que una cuestión inteligente tiene que ser aburrida, pesada, ¿cierto? Es un tema del vocero también, ¿no? ¿Cómo el vocero expresa su... Sí, claro, 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 claro. Pero eso también tiene que ver con el hecho de que, digamos, las conversaciones series se realizan en la academia, ¿no? Y lo que sucede en la cultura, supuesta cultura, es light, ¿no? A mí me parece que hay un espacio intermedio importantísimo en una sociedad y que nosotros no carecemos de eso. O sea, tenemos una imagen, ¿no? Digo, no en todos los ámbitos, porque, digo, en el arte, por ejemplo, hay cosas magníficas acá, ¿no? Que no podemos desconocer. En el teatro también. Pero digo, son cuestiones aisladas. No tenemos, por ejemplo, el Estado no apoya un programa de cultura realmente serio. Claro. ¿No? La educación es una de las cosas, pues, ínfimas en las prioridades del Estado. ¿Cómo es posible en un país donde lo único que nos va a sacar de aquí no es el dinero, sino la cultura? ¿No? Tú estás consciente de eso. Tú estás organizando cosas bien interesantes que también están subiendo el nivel, pero desgraciadamente todavía no son accesibles a la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque no hay un apoyo, no hay una subvención de, bueno, el Estado es el que tendría que ocuparse de eso. No sabemos si es por interés o por dejadez o qué sé yo, ¿no? Pero ese crecimiento desordenado que en cualquier momento... Bueno, tú sabes que el problema, pues, aquí es la desorganización, el caos. Y dentro del caos, ¿no? Como decía mi abuela, el desorden es el diablo, la prisa es el diablo. Y es verdad, todas estas cosas que nos invaden, pues, abren espacio para corrupción, para la falta de claridad, transparencia, etcétera, ¿no? ¿Y cómo así se propuso ese tema? Porque usualmente lo que vemos en ese tipo de charlas, exposiciones, o lo que sea, son de repente el backstage, ¿no? El behind the scenes, el director, los actores. En ese caso es un proyecto diferente. Coméntanos cómo lo formulas, cómo lo preparas. Bueno, acerca de lo que tú has mencionado, esto que tiene que ver con After Studio, por ejemplo, también es, a mí me parece, una de las ideas que tenemos que en el teatro se conversan, porque son espacios... Sobre todo cuando tú ves la obra y se queda con ganas de explicar o conversar o... Bueno, las conversaciones están hechas justo para ese tipo de persona que sale de la obra y dice, oye, ¿qué te parece esto? Y claro, si es que la persona no ha visto la obra o no se ha llamado tanto como tú, no va a querer seguir conversando, conversando sobre eso te vas a quedar con las ganas. Esto es un espacio donde puedes escuchar, conversar, intervenir en la conversación, expandir aquello que te ha tocado la obra de teatro, aquello que puede transformarte, que puede hacerte más pensante, más consciente de tus cosas. Las obras que hemos presentado el año pasado, por ejemplo, todas han tenido que ver con problemáticas relacionadas con nuestra cultura. Menciono la primera, que es la más obvia, por accidente. Una obra que fue escrita por Marisol Palacios y por Alfonso Santisteban, que era una crónica de nuestra época limeña que mostraba todos nuestros prejuicios. Jugaba mucho con, claro, con los prejuicios, con las ideas, con las costumbres. Eso fue una conversación, yo creo que una de las conversaciones más memorables porque el público está entusiasmado de escuchar hablar seriamente acerca de cosas que viven todos los días. Eso fue, a mí me parece. Y en este caso, digamos, has presentado ya varias conversaciones. ¿Cuál ha sido la recepción del público? ¿Qué te comentan? ¿Qué te ha sorprendido de esos comentarios? ¿Qué no te esperabas quizá? A mí lo que me ha sorprendido del público es el interés ávido por la conversación, independientemente de haber visto la obra. O sea, el 80% de nuestra audiencia es gente que no ha visto la obra. Entonces tú dices, entonces, ¿qué cosa les interesa? No, la obra les interesa conversación sobre lo que la obra puede estar, independientemente de que la hayan visto o no. Eso a mí me ha impactado. O sea, que hay hambre, que hay un vacío que necesita llenarse y que estos espacios comienzan a llenar. Nosotros tenemos una nota porque casualmente en la última obra, la que están presentando actualmente en el Teatro de la Plaza, que es Drácula, una adaptación de Jorge Castro de Bram Stoker, se dio justo hace poco. Sí, sí, sí. Vamos a ver la nota que preparamos. Yo creo que todos los vampiros se construyen en torno al poder. El vampiro como motivo literario, que en realidad ni no diría yo que era el machismo, es más, que... Bueno, ¿qué entendemos como machismo? Claro, digamos una disparidad. Porque si Drácula aparece en el 1897, en 1871 ya había aparecido Carmina, que es, desde mi punto de vista, una de las mejores realizaciones en la literatura vampírica. Y es una mujer vampiro, muy lésbica y mucho más palvada. Palvadísima. Entonces, no veo como motivo literario no haya esa disparidad. Al final de la carrera, nosotros vemos que es un gran homenaje a esta niña, que es la gran heroína, la que superó el beso del vampiro, la que sobrevivió. Una de las dos mujeres por las que estuvieron dispuestos todos estos hombres a morir, pero quizás la que tuvo más recursos para vencer el mal, ¿no? Entonces, yo no diría, más bien yo diría que es un... es una metáfora sobre ciertas cosas de la conducción humana, hombres y mujeres. sobre la convicción humana. Sí, yo creo que más bien, o sea, depende de cómo entendamos el machismo, ¿no? Pero, ¿no? Sí que sería un poco la nueva mujer, según lo que se habla de la época. A mí no me gusta ni nada para nada. No se necesita ni de un lado ni de otro. La verdad es que fue ella así una posición bien necesitaria, ¿no? Empieza, a mí me parece, como una escena. No, empieza con la pesadilla de la niña, de la esposa. O sea, lo que te hace es que te transporta al ámbito de la pesadilla. El ámbito de la pesadilla es el ámbito de la oculidad, de lo desconocido, ¿cierto? O sea, Drácula habita justamente ese aspecto de nuestra propia individualidad, de nuestra propia conciencia, que es desconocida y por eso temida con nosotros. Entonces, para cada uno, y el periódico también. Y claro, eso tiene poder. A mí me parece que tu poder es un elemento. Pero también tiene sexualidad. En una época tan reprimida como lo que nos lo dijeron, la sexualidad da miedo. Y en nuestra época queda miedo. Queda miedo en nuestra época. Porque a mí me fascina esta transformación de Drácula, en la que Drácula, del siniestro, se convierte en Drácula un dios olímpico. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué quiere decir eso para nuestra cultura? Eso me preocupa. Olman no es tan guapo. ¿Ah? Olman no es tan guapo. O de la mente. No, pero no estoy hablando de Olman, estoy hablando del crepúsculo, que son unos goles, que no, que son, pues, Adonis, Narciso, todos los efeos griegos están ahí. Pero otros ya son más guapos. ¿Tenemos ya el video? Bueno, además, los chicos malos siempre han sido los más atractivos. ¿Qué limita el tan débil de ser de un lado o de otro, ¿no? De perseguido a lo perseguido también. Es que a mí me parece que eso habla del hecho de que Drácula no es algo que está fuera de nosotros, dentro de nosotros. O sea, yo digo, hay otro video, ¿puedo ver otro video? Vamos a ver, este, creo que es, ¿quién es Drácula? ¿Quién es Drácula? Nosotros. Claro. El miedo nunca está fuera de uno, está dentro de uno. Y uno proyecta sobre el otro. La literatura y el cine nos permiten objetivizar eso y atar nuestros miedos a motivos estéticos. Me parece fantástico. Un mecanismo de defensa y por otro lado es un mecanismo como para reconocernos un poquito. Y sí, también me acuerdo con que Drácula es una amenaza que está en el interior de la sociedad. O sea, porque además es uno de nosotros, digamos, ¿no? O sea, cuando está en Londres es un tipo culto, leído, civilizado, que tiene un acercamiento con más arte, ¿no? Entonces, se nota que ahí en el estereotipo que se construye se le reconoce entre paren, ¿no? Yo recomiendo a todas las personas que regalen a los jóvenes literatura de terror. Contrariamente a lo que se puede pensar, yo creo que es una, es un gran paso de iniciación en lo mejor del arte. Que los jóvenes de 14, 15, 16 años lean Drácula, lean frases. Eso me interesa. ¿Por qué te parece a ti que eso es asesino? ¿Por qué la conexión? Porque es una conexión como del terror, que es además una cosa que les atrae muchísimo a los jóvenes. ¿Qué cosa es lo que te parece a ti? Porque un adolescente está cambiando. El mismo adolescente no se comprende, se da cuenta que en él hay lados que todavía hay niños buenos, obedientes, para el cual el hogar, la escuela son al centro del mundo, pero también hay una enorme revertida, un deseo de libertad, un deseo de traslidir, un experimentar, quiere sacarse también al lado de Drácula. Sí, claro, se tiene que conectar con el lado jugo. Es confrontarse con el hecho de que no somos entidades simples. Estas cosas que no hemos hablado que podríamos, digamos, si tuviésemos cuatro horas más podríamos seguir hablando, pero de gran parte es la que nos ha acabado el tiempo. Les agradezco muchísimo a mis invitados por haber estado aquí y a ustedes por haberse quedado nosotros en el centro. Es algo muy ameno, una conversación muy fresca, muy informal, digamos, con la preparación obviamente que requiere, pero algo que te comentaba que me parece súper interesante es que vemos a cuatro personas en una mesa conversando y dentro de su conversación y dentro de sus afirmaciones hay mucha cultura, mucho background, hay filosofía, hay historia, han leído, han visto cine de todas las épocas, hay todo un tema que de repente las nuevas generaciones no tienen precisamente por lo que hablamos, esta suerte de distracción, esta suerte de falta de inculcación, qué sé yo. ¿Qué te parece eso? ¿Tú crees que eso sea un problema que veamos más adelante cuando una nueva generación vaya creciendo y digamos le falten referentes o elementos que le ayuden a desarrollar? Bueno, mira, ese es el temor de Vargas Llosa, ¿no? El temor de Vargas Llosa que bueno, uno no puede sino compartir en cierta medida porque tenemos nosotros una concepción de lo que es la cultura que está determinada pues por un paradigma como vuelvo a decirlo, escribal, o sea, un paradigma de un conocimiento de una determinada característica que tiene que ver con una capacidad lógica que tiene que ver con un desarrollo de la razón. A mí me parece que 2.500 años hemos estado viviendo nosotros bajo ese paradigma con ciertos momentos de ruptura como el renacimiento. Este es otro momento de ruptura con ese, o sea, el renacimiento fue el rompimiento de un paradigma en función de un influjo de nuevas influencias, de un nuevo mundo que descubren de nuevas culturas igual que nosotros hemos descubierto también un nuevo mundo estamos utilizando otros medios de comunicación que los que utilizábamos antes. Bueno, McLuhan, a quien celebramos el año pasado su centenario explica qué cosa es lo que está pasando con esta cultura. Ahora, a mí me parece que es un poco apresurado aunque me parece que es prudente tener esta reserva, estos reparos acerca de lo que está pasando con nuestra juventud que no están adquiriendo la cultura de la misma manera y tal vez ni siquiera la misma cultura que nosotros estamos acostumbrados a identificar con lo que constituye la cultura de un individuo. Pero a mí me parece que hay otras cosas que están pasando y yo lo pongo así, yo lo pienso muy filosóficamente, pero físicamente digo yo, 2.500 años la humanidad ha estado cultivando su capacidad intelectual, la capacidad que no ha desarrollado es la emocional, o sea, nosotros emocionalmente somos, estamos peor que en pañales, no sabemos lidiar, tanto es así que hemos desarrollado una industria tremenda pero no sabemos cuál es su sentido, nos hemos desconectado nosotros mismos, tal vez es, y esto es una perspectiva por eso te digo filosófica, medio cosmológica, tal vez este es el momento de comenzar a reconocer el valor de los afectos y cómo los afectos también son una forma de conocimiento, tal vez mañana la conversación no va a ser acerca de esta cultura que hemos acumulado por libros, sino más bien acerca de nuestras experiencias y eso sí me parece que los individuos de la generación y las generaciones más jóvenes están teniendo precisamente por esa dedicación a la experiencia del momento, al pasaje del tiempo, al hecho de lo que significa vivir en esta contingencia permanente, no sé, o sea, en un momento en el que el paradigma que tenemos que nos servía hasta ahora para explicar todo no funciona, tienes que o rechazar lo que viene o decir, ok, lo que viene vamos a ver qué nos trae y yo me tiendo a ir en esta segunda dirección pero por supuesto acepto los reparos y las críticas que se hacen porque yo también pertenezco a eso es decir, yo pertenezco a la generación pre-digital obviamente tú estás más cerca que los digitales pero igual hay una diferencia que es a la que tú estás aludiendo se lo está hablando de los chicos chicos los chicos chicos que ya no son tan chicos porque nacieron en los 90 ya tienen 20 años 22 años ya no son chicos pero tú dices que es interesante el punto de partida porque si se reconoce eso de alguna manera una nueva generación va a ir descubriendo esa carencia y va a digamos nutrirse automáticamente digo yo o de otras maneras ¿qué más se necesita? ¿tú crees que hay una fórmula para lograr eso? ¿una fórmula práctica digo yo? no sé no sé me haces pensar en una frase que yo siempre estoy citando no sé por qué la cito tanto Tennessee Williams en una obra que se llamaba La noche de la iguana tiene una línea en la que un sacerdote que le está confesando sus intimidades a una señora más o menos de su edad de 50 60 años de pronto en medio de sus confesiones pues muy íntimas de su sexualidad etcétera se para y le dice discúlpeme creo que la estoy ofendiendo y entonces ella le contesta nada que sea humano me ofende solamente la crueldad ¿no? si yo digo mira tantas posibilidades hay de que el hombre se desarrolle no solamente se desarrolla por su conocimiento intelectual se desarrolla por su compasión por su capacidad de sentir por su capacidad de reconocer en el momento la vitalidad de la vida el alegrarse por eso o sea hay tantas formas en que el ser humano ¿por qué tenemos que pensar que el ser humano solamente está hecho? para hacer ciencia para pensar lógicamente para tener este acervo de cultura ¿por qué no pensamos que de repente hay otros aspectos que también es necesario que desarrollemos? yo pienso esta época esas son las preguntas que plantea interesante ya para cerrar el bloque digamos ¿cuáles son los próximos proyectos? ya vamos a cerrar el bloque tan rápido imagínate yo creo que vamos a usar un programa completo para hablar de varios temas específicos amerita pero cuéntanos cuáles son los próximos proyectos aparte de las conversaciones bueno primero las conversaciones porque hay dos conversaciones más este año con las que estoy muy entusiasmado una es una obra de un francés que no me acuerdo el nombre por Dios de Bourbois yo no lo conocía hasta que he visto un francés del siglo XVIII que parece que tiene una sensibilidad maravillosa para los afectos y sobre todo para la percepción de lo femenino de la mujer y este se llama La falsa criada esta es la próxima obra que está dirigida por Alberto Isola y que me parece que va a ser un perfecto complemento a lo que acabamos de decir Maribó Maribó exacto Maribó que es un perfecto complemento para Drácula porque de lo que se trata es más bien de la sensibilidad emocional del siglo XVIII de la figura de lo femenino esa es una mujer que conoce a su futuro marido vestida a ella de hombre entonces imagínate en el siglo XVIII todo lo que eso da y la última obra que es dirigida por Chela de Ferrari es Nuestro Pueblo de Hossard que es acerca de la precio y de la valoración de lo cotidiano de las cosas que tenemos más cerca de aquello que generalmente dejamos de ver precisamente porque nos habituamos a ello que también a mí me parece que son obras que todas hablan pues a asuntos muy importantes en la cultura eso son las conversaciones que faltan que vienen que interesante poder ir de la mano con estos proyectos que además tienen una super calidad todos los que han ido y yo aprendo muchísimo o sea yo te voy a decir yo Drácula he empezado a aprender a Drácula porque me estaba preparando para las conversaciones es verdad una oportunidad para un filósofo pop de comenzar a aprender cosas que generalmente no has tenido el tiempo eso es lo entretenido y bueno vayan a ver Drácula que está realmente espectacular vale la pena ver es un montaje muy bien logrado una obra ambiciosa y precisamente adaptada por el director Jorge Castro pasa en Bram Stoker así que bueno nada Víctor gracias y de todas maneras ya te comprometemos para conversar un poco más en otro programa una hora como que o media hora se pasa volando se pasa volando si muchísimas gracias no hay mucho que conversar gracias vamos a una pausa y regresamos me encanta leer poder me gusta los temas que trae en cada edición me gusta como toca cada uno de esos temas con la debida profundidad con el análisis serio con una buena compilación de información leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo me gusta la revista poder por la calidad de los análisis que tiene tiene un análisis político económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas poder llenar un vacío en el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación inversión económica y de la buena importantes Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mola TV. ¿Por qué veo el vicio? No vale decir porque me gusta. Me gusta el vicio porque es lo único que te da en la vida en la que te pones real de eso. Depende de qué vicio. Me gusta porque mediante el hilo conductor de la música podemos tocar diferentes temas, ver diferentes aficiones y conocer personas que difícilmente conoceremos en la televisión abierta. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. ¿Por qué veo el vicio? No veo el vicio porque me parece un programa entretenido y en el cual me entero de temas de música nuevos que no había escuchado antes. Porque todos tenemos un vicio, pues. Hay algo, no sé, pues que nos relaja en eso. ¿Pero ves el vicio? No. No. ¡Suscríbete! Y regresamos a la ventana cultural para volver a hablar de fotografía. Como saben, durante varios programas ya hemos estado hablando sobre la Bienal de Fotografía que le está dando a Lima una gran vitrina, una vitrina organizada por primera vez para exponer toda la obra que a nivel nacional e internacional se está desarrollando y se está volviendo una industria importante, o por lo menos para el público en general eso es algo importante porque se están dando cuenta de que hay grandes talentos, hay grandes obras y esto va a repercutir en generaciones posteriores. Esta semana, el miércoles 23 de mayo a las 8 de la noche, se abre la colectiva Paisaje en Ruinas. Esta es una colectiva presentada por Carlos Camaño, Proyecto Fotográfico y precisamente estamos con él, el curador de la muestra, Carlos Camaño y también nos acompaña Morfi Jiménez, fotógrafo que integra esta colectiva. Bienvenidos al programa. Hola, un saludo. Carlos, cuéntanos de qué va un poco esta muestra antes de, digamos, hablar de tus trabajos previos y ese trabajo que siempre haces en arte en general, pero especialmente con la fotografía. Correcto. Creo que para entender un poquito la idea de la muestra, quisiera plantear tres ideas principales. Por un lado, vengo yo desarrollando algunos proyectos curatoriales de fotografía enfocados en la ciudad, en el entorno urbano, que básicamente han sido una mirada a los cambios que se han generado en la ciudad y a las consecuencias que hemos tenido a raíz de estos cambios. Esta muestra retrocede un poquito y más que mostrar cambios o consecuencias de cambios, muestra el proceso del cambio en sí. Es un poco detener el tiempo por unos días o por unos instantes para ver qué pasa en ese proceso en sí. A raíz de esto, encontré a un antropólogo, autor, pensador francés, Marc Auger, que es un pensador contemporáneo, quien establece en el vocabulario contemporáneo el concepto de la hipermodernidad. Dentro de la hipermodernidad hay muchas ideas. Yo tomo una central que habla de la aceleración de los procesos de cambio, en este caso aplicados al entorno urbano. Y como tercera idea, que creo que es fundamental mencionarla, nos encontramos con esta casona en Miraflores, donde se va a dar la muestra, que es una casa del año 60, que ha sido comprada por una inmobiliaria y que a los dos días, la muestra acaba el 10 de junio, a partir del 11, el 12 de junio, esta casa se va a destruir, porque se va a construir un edificio. Entonces, cuando me cruzo yo con la inmobiliaria, les propongo el proyecto y ellos han detenido por un par de semanas el proceso de destrucción de la casona para poder albergar la muestra. Entonces, justamente, literalmente hemos detenido el tiempo de muerte de la casona para poder desarrollar este proyecto. Cuando tú hablas de, digamos, urbanidad, ciudad y todo lo que involucra, ¿es un proyecto, digamos, personal que ha ido influyendo en diversos fotógrafos, por ejemplo, o es algo en lo que se han encontrado, digamos, varios artistas? Bueno, de hecho, la mirada urbana, la mirada de la ciudad, es un tema, creo yo, recurrente en el arte contemporáneo y sobre todo en la fotografía. Yo, personalmente, como curador, cuando desarrollo proyectos, siempre me he interesado mucho por la ciudad, por el entorno urbano. Entonces, coincido con algunos fotógrafos que desarrollan este tema y también trabajo con algunos otros que quizás no, pero les planteo este reto y se unen a esta gran idea, ¿no? Entonces, digamos, es un trabajo compartido. Conjunto, sí, sí. Bueno, Morfi, tú tienes, de hecho, una gran experiencia, amplia experiencia, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Has participado en varias bienales, por ejemplo, la Bienal París Fotocue 2009, Bienal Fotoar Festival Polonia 2011, Resiliencia Foto España, ¿no? Has, digamos, mostrado tu obra en diferentes continentes y ya has trabajado, digamos, en un amplio rango de, digamos, de factores, ¿no? En arte, en gráfica, publicidad, teatro, un poco. Sí, mi trabajo es bastante polifacético, ¿verdad? Yo siempre, creo que nunca he estado encasillado en algún tipo de género, ¿no? Pero en los últimos años, en verdad, como que decantaron en el retrato. Siempre me he visto atraído en el retrato. De alguna manera, ya sea publicitario, moda, lo que sea, pero siempre me llamaba mucho la atención el tema de tratar con gente. Es curioso porque yo no soy muy sociable, que digamos, no soy muy extrovertido, no soy muy conversador. Pero eres analítico, quizás. De repente, pero a través del, me he dado cuenta que en la fotografía nunca me sentí cómodo con los productos o con las cosas, digamos, con los objetos, ¿no? Siempre fueron las personas las que me, digamos, me inspiraban o me generaban cierto tipo de inquietud en trabajar con ellos, ¿no? Entonces, justamente tomando un poco el tema que tocaste, que esta exposición con Carlos, o ese trabajo con Carlos, con el que es mi amigo y con el que venimos trabajando, bueno, varios proyectos juntos ya, este, se dio la coincidencia de que normalmente mi trabajo, como dice Carlos, normalmente le he estado orientado mucho al trabajo urbano o a la mirada un poco más de la ciudadina, ¿no? En el caso mío, mi trabajo siempre he estado más orientado al tema rural, ¿no? Siempre el paisaje rural, el retrato, el retrato tal cual, pero más orientado afuera de Lima, ¿no? En este último año, a raíz de, bueno, por coincidencias de la vida, tengo un proyecto con una amiga también, Pilar Pedraza, tenemos un proyecto con unos niños en Villa María del Triunfo, enseñándoles a trabajar con cámaras pinholes desde hace más o menos un año y medio. Me he vinculado, digamos, de alguna manera con el entorno limeño, con la ciudad de Lima, este propio ambiente en Villa María, ¿no? Entonces, fueron años, fueron durante muchos años, mucho tiempo, perdón, he tenido un acercamiento con esta gente y de alguna manera he empezado a hacer un proyecto, un trabajo relacionado a la periferia de Lima, ¿no? Empezando por Villa María. Y una de estas fotografías coincide más o menos con la idea de esta muestra y a Carlos le gustó mucho y justamente coincidimos en ponerla en esta exposición. Pero, digamos, tiene que ver también mucho con lo urbano, con la ciudad también, porque, digamos, lo que tú estás esperando tiene que ver con la ciudad. ¿Cómo se, según tú como curador y como, digamos, el que tiene este concepto, ¿cómo irban en la idea ahí? La idea de la muestra con la imagen de Morphe, con la obra de Morphe, ¿a eso te refieres? Sí, digamos. Bueno, un poco en el proceso de trabajo yo voy viendo imágenes, viendo distintas imágenes que cada fotógrafo me va presentando. Con Morphe, en un inicio yo había pensado en otra serie y de pronto él me manda este último proyecto y me parece que coincidió bastante bien con la idea porque es un retrato donde hay una mirada al individuo pero está enmarcado en un gran paisaje que es un paisaje que está en un proceso de transformación y de cambio también. Que en algún momento fue un paisaje desierto, ahora se ha convertido en un paisaje plenamente urbano pero que está, como decía hace un rato, en ese proceso acelerado de cambio. Y el retrato está un poco en la parte inferior de la imagen, como que la ciudad aplasta al individuo y nada, además de que a nivel de contenido me pareció interesante, a nivel estético también es muy potente y creo que se integra muy bien con el proyecto. Además, en este último retrato, normalmente en mis retratos siempre es el retratado, el sujeto, digamos la pieza clave de la fotografía y es el entorno el cual aporta al retrato. Siempre en los retratos normalmente no se ciñen al rostro sino al entorno, al ambiente en el que vive el sujeto. En este caso le estoy dando casi un peso mayor al paisaje o en algunos casos de repente una igualdad de peso entre el retratado y el paisaje pero es como que dándole la vuelta un poco a la importancia, dándole más importancia al entorno que al sujeto en sí. Esa es un poco la diferencia de este proyecto con trabajos anteriores míos que son más retratos, más clásicos. Sobre todo porque tienes un proyecto futuro que tiene que ver con Amazonía, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy enamorado de la Amazonía, en verdad. Y estoy a... he hecho dos viajes, dos viajes largos. Desde el 2010 estoy en este proyecto. Espero terminarlo para el 2013 y bueno, es un proceso lento, ¿no? Y bueno, tengo el apoyo de Carlos también que siempre está como que ayudándome ahí más o menos a ver por dónde ir, por dónde orientar. Porque a veces yo no soy muy objetivo a veces con las cosas y es necesario tener un apoyo ahí, una mente fría para que pueda experimentar, que te pueda guiar, ¿no? Un poco más o menos por dónde ir, por qué lado enfocar la muestra, ¿no? Y como dijiste, de hecho, también es importante la relación un poco amical o estar trabajando directamente porque también se permite construir y aportar diferentes cosas, ¿no? Cuéntanos, Carlos, un poco de qué ve el trabajo de los otros expositores. ¿Quiénes son los expositores que forman parte de la colectiva? Y, digamos, ¿cuál es la propuesta de alguna manera cada uno? Bueno, son nueve artistas. También creo que está bien mencionar que hay un rango de edades muy amplio, ¿no? Podemos encontrar a Ana Orbeoso, a Sergio Uday, a Hans, como, digamos, representantes de un grupo ya un poco, una generación anterior, ¿no? Bueno, Ana está presentando un video que tiene que ver también con el paisaje periférico de la ciudad. Sergio está presentando dos imágenes de un proyecto que él desarrolló hace muchos años. Es una fotografía del Banco de la Nación cuando se dio a la marcha de los Cuatro Suyos, este Banco de la Nación que quedaba en el centro de Lima, que luego de lo que pasó en la marcha de los Cuatro Suyos quedó prácticamente devastado, quedó en ruinas, ¿no? Es la foto que utilizan. Es la foto que está en la... Exacto, sí. Hans muestra una foto que también es un retrato. Es una mujer oriental, que es una chatarrera y ya está en su centro de trabajo, en el medio de la chatarra. Luego, bueno, está Morphy, que generacionalmente está quizás un poco en la mitad, que ya habló él un poco de su trabajo. Alessandra Revaliati, que presenta una instalación con proyecciones de video y fotos de registro de una casa que también ha sido destruida hace algunos meses. Luego, Juan Diotto Galina, que es un artista que ha vivido muchos años en Barcelona, acá de regresar a Lima, presenta un video y una instalación de sonido. Juan Luis Egarra es un artista que trabaja, es especialista en Land Art, él intervenió en el jardín de la casa, y Solange Adun y César Fajardo, que son los más jóvenes, son egresados del centro de la imagen. Y también creo que es importante mencionar que, sí, es una muestra fotográfica, pero es una muestra de fotoinstalación, ¿no? No solamente va a encontrar fotos colgadas en las paredes, sino el reto fue intervenir los espacios, y fue un reto para mí, porque es la primera vez que desarrollo este tipo de soportes, y para muchos de los artistas, igual para Morphy. Claro, estás hablando de la intervención en una casona, que en este caso es la que se envirió. Sí, estamos entendiendo una casona, que como dije al principio, va a ser derruida en unos cuantos días, entonces cada artista ha tomado un espacio en la casa y lo ha intervenido, ¿no? Entonces hay fotografía e instalación. Para terminar brevemente, ¿qué opinan sobre el hecho de tener, digamos, una Bienal, sobre todo tu Morphy con la experiencia que tiene fuera, ¿no? Tener una Bienal por primera vez en Lima, y digamos, ¿cuál es la ventaja futuro? Bueno, yo creo que, de hecho, definitivamente siempre va a ser algo bueno tener una Bienal. Lo bueno es que estamos atravesando un estupendo momento, creo que, fotográficamente, ¿no? No solamente por los loros que muchos fotógrafos peruanos han tenido fuera del país, sino también porque la Bienal de Lima, de fotografía, junto con Lima Foto, que lleva para su tercera edición, ¿no es cierto? Por eso, tercera edición, este año, son una muestra de que el arte fotográfico está creciendo de una manera avasalladora. El hecho de que mucha gente esté mirando la fotografía como artículo de colección, o sobre todo pareja joven, gente muy joven que empiece a coleccionismo a través de compra de obra de actores peruanos, me parece estupendo, ¿no? Obviamente, hay cosas que se tienen que manejar mejor, de repente, que se tienen que pulir, pero, bueno, no quiero entrar en detalles, pero, bueno, es parte del proceso, ¿no? Sí, definitivamente, me parece que es un gran espaldarazo para un medio artístico que ha tenido un desarrollo sin precedentes en Lima, que creo que está un poco sacando la cara por las artes visuales del Perú, y esa importancia de institucionalizar el sector del arte fotográfico a través de una vinal y con el apoyo de la Municipalidad de Lima y del Centro de la Imagen, ¿no? Sobre todo eso, que hay apoyo, ¿no? Es un apoyo institucional y de una buena manera, entonces es un gran espaldarazo, como lo dicen. Y sí, solamente para mencionar, justo hablando del apoyo, también para este tipo de iniciativas tenemos el apoyo del Grupo Anelson, que es la inmobiliaria, que nos ha cedido la casa, la Alianza Francesa de Lima, que es una institución cultural que todos conocemos, Rafael Restaurant Lima, entonces también hay instituciones y capital privado interesado en apoyar este tipo de iniciativas y es importantísimo contar con ellos, ¿no? Si no, muchos proyectos no podrían realizarse. La gente está mirando más la foto, ¿no? O sea, hay una... Incluso hasta con el tema este de la homografía y todo, ¿no? O sea, que sea una moda, algo pasajero, gente que no tiene nada que ver con la fotografía como profesión, pero de alguna manera siempre se respira eso, ¿no? Eso es su estupento, ¿no? Lo importante es que sea entretenido y sea interesante, ¿no? Claro que sí. Para lo que sea de una buena manera. Paisaje en ruinas se inaugura el miércoles 23 de mayo a las 8 de la noche en la casona Casimiro Ulloa, esto es en la avenida Casimiro Ulloa, 370, en San Antonio Miraflores, entre la cuadra 9 y 10 de la avenida Benavides. Súper fácil, es posible, pero no. Está por el parque reducto, ¿no? Sí, gracias por el parque reducto. Esta muestra va hasta el 10 de junio, de partes a domingo, desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Ya saben que participan Solange Adum, Ana de Orbegoso, César Fajardo, Morfi Jiménez, Hans Stoll, Alessandra Revaliati, Juan Diego Tovalina, Sergio Urday y Juan Luis Segarra. Esta es parte de las muestras paralelas de la Bienal de Fotografía de Lima. Gracias. Morfi, ¿tienes alguna página web donde puedan ver? Morfi Jiménez, marcado.com, punto, ahí es. Y Carlos Camaño, ¿tienes proyectos futuros? Sí, bueno, muchos, muchos. En algunos meses seguramente va a salir alguno nuevo. Ya te pasaré la voz para contarlo. Acá estaremos, perfecto. Gracias a ustedes. Gracias, gracias por el apodio. Nosotros nos vemos la próxima semana con más en Ventana Cultural. Sigan en la programación de Mula TV. Chao.